Música Hola, soy Leonardo Lucero, asesor técnico, estoy en la provincia de San Juan con el señor Julio César Ortiz de Taller 1. Julio, ¿qué tal? Comentanos, Julio, un poquito a qué se dedica a Taller 1 y, bueno, un pequeño repaso de la existencia de Taller 1. Taller 1 se monta a casi 20 años, por trayectoria, y dedicado a full con mecánica en general, multimarca, muy volcado a inyección electrónica y con un jail últimamente. Así que, básicamente, mucha mecánica, mucha mecánica en general. Perfecto. ¿Por qué vio así, Julio? Porque esta máquina nos dio lo que andábamos buscando, que era un sistema de lavado que no fuera agresivo al medio ambiente, que no nos generara la famosa atmósfera explosiva, que ya hemos visto varios accidentes a través de ella, que nos tenía muy, muy preocupados. Y, a pesar de la parte de eso, las exigencias de la gente del medio ambiente sobre el tratamiento de residuos, de fluentes, nos llevó a dar con esta máquina, que nos ha superado las expectativas que teníamos sobre ella. Perfecto. Ahora, Julio, comentanos un poquito qué tipo de materiales generalmente limpian y qué tipo de suciedad de contaminante vienen en las piezas. Mirá, los residuos que nosotros manejamos son bastante variados. Desde algún aceite, alguna grasa, que pueda llegar a tener un vehículo, hasta lo que está generando hoy en día todos los vehículos nuevos que tratan mucho los residuos de combustión, recircular, recirculan muchos gases de escape y generan en todo lo que es múltiples de admisión, en todo lo que es admisión del vehículo, un yesivo pastoso, bastante, bastante difícil de remover. Es producto de su funcionamiento. Con solventes, todo eso, hemos tenido algunos inconvenientes. El gasto es muy grande, el tiempo es muy alto que se empleaba para la limpieza. Y con esta máquina, realmente he sido con muy poco trabajo. El tiempo del invierno hemos reducido a un 40%, un 30%, que es muchísimo. Y el resultado es fantástico. Bueno, ¿recomendarías bien, Sipi, a gente que tiene como rubro? Sí, hay varios colegas interesados. Además, les llamó la atención en un principio la máquina, en su estética, y preguntaban por ella, de qué se trataba, y bueno, cuando han visto los resultados, sí, no solo recomendarla, sino que hay varios colegas que están muy interesados en ella y ya te han contactado. Sí, desde ya. O sea que podemos estar diciendo que la solución fue biocircle a todos los problemas que tenías antes. Sí, sí, aparte de nosotros manejamos todo el tema de lo que es limpieza de componentes electrónicos, de gomas, de plástico. Es muy variado y con lo que era solvente, hidrocarburos, antes habíamos tenido algunos problemas serios con la parte electrónica. Y hay parte electrónica que la tienes que limpiar. Con los limpiadores de contacto, todo eso que se manejaba en un tiempo, hacías una pequeña limpieza, pero no limpiabas a fondo y por ahí tenías que desechar algunos componentes que no los podías terminar de limpiar. Así es que hemos encontrado la solución con esto. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y espero seguir contando siempre con el espaldo que nos están brindando con esto que es muy nuevo para nosotros todavía. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.